¿Ah? ¡Jajaja! 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 ¡¿Y qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿En serio?! ¡Nos gusta la funda, pero no hay! ¿Con guininga y bruto? ¡Qué bueno que gustan los azotes! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Sasá está esperado! ¡Uy! ¡Y sus zapatos! ¡Verdad! ¡Ya está grabando ya! ¡Hola! ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo se llaman? A ver, vamos a partir por acá. A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Cuánto? Amelia. ¡Qué linda Amelia! ¿Y tú cómo te llamas? Martina. Martina, la Martina. ¿Y tú? Antonia. Antonia. ¡Qué bonito nombre! ¿Y el niño cómo se llama, el valiente guerrero? ¿A qué? ¿Cómo se llama? Me encantaste de ella. No, sí, ella me dijo. ¿Cómo te llamas tú? ¡Déjame! Marco. ¿Se llama Marco? ¿Marco se llama? ¿Como tú? Sí. ¡Mira! Un problema en la casa. ¿Cómo lo llamarlo? ¡Ay, quiero que me ponga el nombre! ¿Y él cómo se llama usted? Pepe. 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 ¡El Pepe! ¡Jajaja! ¡El Pepe! ¡Jajaja! ¡El Pepe! ¡Ya, bueno! Miren niños. Miren. Esta son... Esto es un armamento medieval que utilizaban los vikingos. ¿Ya? Por aquí tenemos los guantes, los cuchillos, los SAEX, la espada, las hachas, el casco y estos zapatos también que usaban. Estos zapatos son realizados por el grupo, son zapatos medievales, con sus botoncitos también cierto de cuero, todo hecho de forma manual, cierto? a mano. el cuero, este cuero como se llama? de tercera, este es un cuero de tercera calidad, esto tiene suela abajo o sueleta que sirve para poder caminar, lo utilizaban los vikingos y los zapatos lo utilizaban en conjunto con esto, con esta tela que se colocaban aquí, que se llamaban huiningas, cierto? y los ayudaba a caminar en la nieve, cierto? y para que no se le metieran las serpientes dentro del pantalón. Y usted como se llama? Josefa. Ala Josefa, llegó recién. Ya, bueno, partamos con el escudo, mire, esto es un escudo que usaban los vikingos cuando iban a, iban a saquear o a pelear con la gente, los combates, ven esa parte es de metal? Si. Notan que esta parte es de metal, cierto? Si. Ya, miren, esa parte de metal protegía la mano del guerrero. Se le podía quebrar esta parte de madera, pero aquí esto nunca le iba a romper su mano. Llegaba la espada, ven ahí como esta? Como esta mellado el humbo, cierto? Lo ven? Como tiene su huellito ahí, eso fue un golpe que lo hizo el Lord, donde esta el Lord? El, el guerrero mas sangriento de este grupo, lo ven ahí? El hizo esto a este fio, con este dios. No, lo hizo con una espada. No, lo hizo con una espada, ya? Eso, entonces este es un escudo de vikingo. Ah, miren, y esos dibujos que tienen aquí son cuervos. Nuestro grupo se llama Cuervos de Odín, ya? Cuervos de Odín, un dios, Odín, un dios nórdico, muy importante, muy antiguo. Y estos símbolos, a veces nos entregaban fortaleza, cierto? Y nos inspiraban en la batalla. Ya? Muy bien. Qué te pasa? Qué más tenemos por acá? Una espada. Una espada. Qué es esto? Una espada? No, este es un cuchillo para echarle mantequilla al pan. No? No, miren, esta es de una espada. Es una espada. Ya? Quieres tomarle el peso? Sí. Ya, tomele el peso. No le pesa nada? No le pesa nada? Oh, qué fuerte. Te vamos a integrar al grupo entonces? Qué te parece? Pero vas a tener que pelear contra él. No le pesa nada? Qué manchaga Cuidado, mala trago con cuidado. Deve? Tómele el peso a la espada. Es pesada, cierto? Es pesada. Tome. Ah, pero todo está ahí listo, mira. vele, toma el peso esto es una espada una espada de acero, mira esto es una réplica de cómo era la espada en el periodo vikingo ya, no es una réplica exacta porque la hoja era un poco más gruesa en ese tiempo, ya pero sirve, sirve bastante es una réplica bastante buena mira una espada uy, una espada vikingo yo tengo la mente mira bueno, acá tenemos otra, acá tenemos como el del pero de verdad mira, toca de metal resiste, mira, mira aló, ¿quién estáis? no hay nadie ya, ven, mira la espada no te pesa para nada no te pesa para nada uy, qué fuerza, mira este es un caco cuidado, no se vayan a romper los deditos a mí me dolió el dedo se dolió, ¿cierto? no hay que pegar porque es metal bueno, este es un casco, mira por aquí nosotros vamos a ver, ¿cierto? me lo voy a colocar para que lo puedan ver miren, ¿ven? muy bien entonces por aquí yo logro mirar a mi oponente, ¿cierto? para pelear para poder combatir contra él y esto me protege un poco la cara ¿cierto? y por ahí me pegan, ¿cierto? no me pasa nada no me duele ¿cierto? no me pasa nada queda un poco tordido queda un poco tonto entonces ¿y esto que está aquí? toquenlo ahí este es mi cabello me lo lavo me lo lavo todos los días con un champú natural para poder cuidarlo no, aquí está tu cabello no, si este es mi cabello ¿este es tu cabello? no, si este es mi pelo, mira no, este ¿cómo que no? si este es mi cabello, mira mira es un chiste ah, es un chiste ya, miren entonces tú vas a tomar esta espada y con la supervisión de Felipe va a poner el rebote en la cara me va a pegar en la cabeza me va a pegar fuerte 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 si recibe eso muy bien ¿ve? no pasa nada si tome tú la has tocado vamos fuerte la de esa casa por la madre eso muy bien ¿ve? no pasa nada tú eres más grande pega más fuerte pega, pega, pega fuerte con confianza desahoga vamos vamos no me arrete el mamá vamos imagina que soy tu mamá y te castigue vamos vamos aaaay pégale fuerte pégale fuerte no pasa nada vamos muy bien ya ay, pero tú tienes un hache ya, pega uy que pega fuerte más fuerte más fuerte más fuerte con ganas muy bien muy bien ¿ve? ¿ve? la de la mujer que nacen ahí entonces esta cero con reta cero no pasa nada oye se cortó el pepe ay, pepe ven, pepe ven toma no, no, no ya tiene ahí, apégame con esa ya, dale dale mira esta es un hacha viking ya y esta es una hacha franca o franciscana ya esta es posterior y esta es más antiguo esta hacha que es propiamente de la cultura vikinga tiene una barba cierto que tiene distintas funcionalidades sirve para felipe si el modelo más hermoso de por vosotros entonces yo pesco esta hacha le pego y con esa barba bajo el escudo y le pego en la cara ya es una técnica combate vikingo entonces voy ahí lo tomo trabajo y le pego ¿ya? esto no se hace nada ¿con quién? es un poquito más pesado no le pesa nada le pesa a usted ¿cómo está? no le pesa nada oye que tienen fuerza nada ven a ver aquí hay un hacha para tu traje ahí fuerte ¿cierto? ah llegaron más niños venga venga intégrase venga ya tengo una ¿cómo se llama? Antonia que bonito nombre y usted el de los anteojos ¿cuánto? Maxi Maxi Maximiliano muy bien tomele el peso venga venga para acá pesa mucho ¿cierto? para mí es poco el peso es el ancha vikinga toma Maximiliano ven ¿por qué? con ánimo con fuerza vamos Maxi ven lo que pasa es que nos vinimos a jugar aquí si vamos a venir a jugar pero primero le estoy presentando algunas cositas ¿cómo está? ¿pesa mucho? si para mí no me pesó Pepe a mi pego ay que pesa el arco ah el arco ah el arco no pero yo voy a terminar con mi presentación porque aquí tenemos un arquero profesional reído directamente desde China subimos en un barco vikingo y lo rejimos de China salúdalo en chino por favor gracias ven si es chino ya esta es una lanza vikinga pero una lanza de una mano ahí entonces estoy acá con el escudo con el escudo estamos aquí la lanza la lanza es la mejor arma de casi toda la historia antiguo o medio por qué porque la lanza va a ser dos espadas o dos hachas ya siempre porque gana más espacio y es la que más La que más se utilizaba, entonces estoy peleando con este caballero hermoso que está listo. Entonces, la lanza tiene una mayor amplitud de rango. Él está muy lejos. Y me va a llegar con la espada. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ay, Pepe! Casi te pego Pepe. Entonces, esta es la lanza vikinga. Tome la lanza. ¡No pesa tanto! ¡Pesa mucho vos! ¡Tome la lanza! ¡Nada! ¡No llores por allí! ¡Dale, dale, dale! ¿Ves? Ya viene su turno, ya viene su turno. ¡Pegan acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué dulce! ¡Qué dulce esto! ¡Ya, aquí viene su turno! ¡Un poco me pesa! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pesa un poco? ¿Esta es pesada? ¡A mí no! ¡No! ¿Qué me... ¡No!